Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a La Ducha Fría. Hoy traemos un tema muy interesante y que últimamente está muy de moda. Y es todo lo relacionado con el metaverso, con los entretenimientos tecnológicos y con esa sensación de insatisfacción que muchas veces sentimos y que nos empujan a tener que recurrir a este tipo de modas o entretenimientos para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es el metaverso? Imagino que muchos de vosotros, sino la mayoría ya sabréis lo que es. Es un nuevo universo digital por el que están apostando grandes compañías como Facebook y Google y en el cual tú vas a tener un avatar y vas a tener la oportunidad de tener experiencias a través de este mundo digital como interactuar con otras personas, combatir enemigos, jugar a determinados juegos. Es algo muy parecido a la película Ready Player One que salió hace unos años, si la habéis visto. Y en este metaverso, bueno, también va a haber especulación de parcelas y cosas de estas que me parece muy curioso, ¿no? Creo que lo están intentando hacer lo más... Por lo menos con tantas opciones como en la propia vida real para hacerlo aún más inmersivo y aún más atractivo. Y bueno, parece que también va a contar con gafas de realidad aumentada y de realidad virtual. Incluso se dice que va a haber acoplamientos físicos para que tus movimientos sean traducidos al avatar en el metaverso. Incluso también he leído que lo mismo hay reconocimiento facial para que ese avatar del metaverso también reconozca tus gestos faciales y los traduzca al metaverso. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Porque en un principio este metaverso suena algo muy atractivo, algo muy novedoso, algo que sin duda todos queremos probar. Yo por lo menos, una vez salga, sé que me va a apetecer probarlo. Pero, ¿cuáles son las causas de la creación de este metaverso? ¿Por qué necesitamos inventar e innovar constantemente para sentir nuevas experiencias cuando todavía estamos evadiendo y no hemos disfrutado muchas de las experiencias que podemos tener en nuestra vida real? ¿Y cuáles son las consecuencias en las que va a derivar el abuso tan grande que estamos haciendo a este tipo de entretenimientos que en el fondo no nos aportan ningún valor real en nuestra persona? No nos hacen desarrollarnos, no nos hacen mejorar y simplemente matan nuestro tiempo. Es puro entretenimiento y deberíamos tener bastante cuidado a la hora de recurrir a este tipo de experiencias. Y la verdad es que el mundo, tal y como lo concebimos, se nos está quedando pequeño. Ya apenas sentimos esa sensación de novedad en nuestras vidas reales. Es como que tenemos tanto acceso a poder ver absolutamente todo y tener acceso a tanto entretenimiento que suple, al menos en cierta parte, la necesidad que tenemos de socialización, de estímulos visuales, de estímulos sexuales también. Tenemos tanto acceso a este abanico enorme que nos ofrece esa satisfacción de nuestras necesidades que estamos empezando a infravalorar todo lo que está fuera de ese acceso tan rápido y tan directo a este tipo de cuestiones. Y queremos saltar de nivel, siempre queremos ir más allá, queremos innovar y ser los primeros en hacer algo concreto y disfrutar de estas nuevas novedades antes siquiera de haber masterizado y de haber disfrutado el momento en el que estamos ahora. Siempre la novedad nos llama la atención. Podemos tener un iPhone nuevo que el año que viene, en cuanto saquen el nuevo modelo, ya vamos a sentir que ya no estamos actualizados y vamos a tener esa necesidad o por lo menos ese deseo de querer adquirir el nuevo modelo. Y es que esto es algo que ocurre cada vez con más frecuencia. Queremos unos resultados, queremos ese objetivo, esa recompensa que se nos pone delante sin querer hacer el esfuerzo necesario para poder disfrutarla de verdad. No aprendemos ninguna habilidad de verdad, alguna habilidad útil, pero aún así queremos ser ricos. No cuidamos nuestro físico, no nos aseguramos de ser personas de valor y que resulten atractivas y aún así queremos tener esa relación romántica que nos llene por dentro y nos ofrezca calidez. Y es que tenemos un acceso tan grande a la visualización de estos resultados a través de las redes sociales y de todo internet que estamos empezando a desarrollar una versión muy, muy grande hacia todo el proceso, hacia todo el esfuerzo necesario para poder alcanzar estas cosas. Y de ahí que este tipo de cuestiones como el metaverso, pero el metaverso en el fondo no deja de ser un entretenimiento muchísimo más refinado para evadirnos de la realidad y vivir una nueva, distinta de la que tenemos actualmente. Y este es el motivo por el que nos parecen tan atractivas. Nos hacen sentir, en parte, porque nunca se puede comparar con la vida real, pero nos hacen sentir ciertas emociones, como todo esto que hemos comentado, sin tener que asumir los esfuerzos necesarios para poder alcanzarlas. Están ahí rápidamente, a un clic. Y esto es algo que nos está empezando a hacer mucho daño a las personas porque estamos empezando a no querer asumir el proceso, no querer asumir el camino, ver los esfuerzos que tienes que hacer como algo demasiado exigente, demasiado exigente. Y esta es la realidad. Tú si vas por la calle o si hablas con las personas, la realidad es que la mayoría no entrenan, no hacen ejercicio físico. La realidad es que la mayoría no leen, no cuidan sus hábitos, no meditan, no intentan tener relaciones de calidad y ser éticos en sus dinámicas sociales. La mayoría de las personas no son muy conscientes de esas cosas, pero aún así desean los resultados y sienten que son merecedores de los resultados sin haber puesto el trabajo sobre la mesa, sin haber hecho todo el esfuerzo que requiere disfrutar de esas recompensas. Y el ejemplo que más destaco en mi contenido, muchas veces hablo sobre esto, es el tema de la pornografía, del acceso tan brutal que tenemos a contenido para adultos en este sentido. Y podemos poner el ejemplo de un chico de 25 años que recurre a este contenido todos los días y que aún así en su interior, como nos ocurre a todos, desea tener esa pareja que le satisfaga romántica y sexualmente en su vida. Pero claro, este chico de 25 años no está haciendo ningún trabajo para poder merecerse de verdad esa pareja, para tener la posibilidad de ser atractivo para una persona que cumpla con esos estándares que este chico quiere. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo más probable es que para satisfacer esas necesidades que tiene, esos anhelos, esos deseos, termine recurriendo al contenido pornográfico que hay en internet, o incluso intente crear ciertos lazos con alguna persona que atraiga a través de páginas como el Lizance y este tipo de plataformas que dan así como una mayor sensación de conexión y que además requieren de una mayor inversión, lo cual es algo que personalmente me asusta bastante, como un montón de personas parece que gastan sus recursos en sentir estas sensaciones de forma falsa, de forma ilusoria, a través de este tipo de plataformas. Y bueno, el caso es que este chico, al tener este acceso tan grande a este tipo de estímulos sexuales, en este caso, no va a querer hacer el trabajo necesario para poder disfrutarlo en su vida real. No va a querer ponerse a aprender sobre dinámicas, sobre la atracción, sobre cómo tener una relación saludable, no se va a poner a entrenar para mejorar su físico y resultar más atractivo, para aumentar su autoestima, no se va a preocupar tampoco por adquirir conocimientos y habilidades que le den una mayor sensación de confianza y de seguridad en sí mismo, porque todo eso, todo esto que comentamos, que acabamos de comentar, todos esos procesos, que son cosas que requieren mucho trabajo y para las cuales hay que ser muy paciente, que se ven con un rechazo enorme, cuesta demasiado, ya suficiente mierda tenemos con nuestras vidas, que la mayoría tienen trabajos y empleos con los que no se sienten realizados y no se sienten satisfechos, como para encima, después, nuestro tiempo libre, ese tan valioso, que utilizamos para ver las redes sociales, para ver la televisión o para vaguear mismamente, cómo vamos a utilizar nuestro valioso tiempo libre en todos estos procesos, ¿no? Y ahí está la brutal diferencia entre las personas que sí están dispuestas a asumir esa responsabilidad y hacer ese proceso y aplicar ese esfuerzo para conseguir y tener la oportunidad de disfrutar de estas sensaciones en su propia vida real, ¿no? Y aquellas que se dejan llevar por los estímulos, los entretenimientos y optan por la vía fácil de poder disfrutar de esos sucedáneos, ¿no? De estímulos, de sensaciones a través de estos medios mucho más rápidos y mucho más directos. De hecho, me estoy acordando ahora mismo un ejemplo muy curioso que vi el otro día, un anuncio de un producto japonés, bueno, el anuncio era en Japón, estaba todo en japonés, que mira que es un país que me encanta y que tiene una cultura que me parece extremadamente interesante, pero también es verdad que tienen algunas cosas que se les va de las manos, a los pobres japoneses se les va de las manos, y esta es una de ellas. Y vi que vendían un producto que es una especie de cápsula en la que dentro hay un dispositivo que genera un holograma, y ese holograma es de una chica pues estilo anime. Entonces tiene una inteligencia artificial este holograma, y lo que hace es ejercer el papel de una esposa, de una ama de casa. Entonces está conectada por domótica y todo esto a tu casa, pues te abre las persianas, te saluda por las mañanas, te pregunta si estás bien, habla contigo, y asusta bastante porque tiene unas dinámicas bastante similares a las que serían las normales dentro de una pareja, pero obviamente solo hablando, o sea que el contacto físico y cualquier satisfacción sexual se pierde completamente. Y incluso me parecía interesante porque este holograma de esta mujer estaba conectado al móvil del usuario que lo estaba utilizando, esto era un hombre, un administrativo de una oficina, y cuando estaba en una reunión, sale en una reunión y le manda un mensaje, el holograma de la chica, y le pone, te quiero mucho cariño, estoy deseando que llegues a casa y que podamos vernos de nuevo. Y el tío sonríe, y se le ve satisfecho, y se va a dormir satisfecho. Y a mí, sencillamente, simplemente, me parece algo acojonante, o sea, me parece algo que se está yendo completamente de las ramas, ya esto. O sea, se nos está yendo de las manos. Y sustituir la relación que deberíamos tener con una persona real, porque nos cuesta demasiado tener el valor de intentar hacer todos estos procesos para poder tener la oportunidad de tenerla. Especialmente esto es algo que además en Japón ocurre muchísimo, donde los índices de virginidad son brutales. No sé si era que los jóvenes, entre 18 y 35 años, el 50% eran vírgenes. Que es una brutalidad. A mí me parecen cifras que asustan. Y resulta que es que tiene mucho que ver también con los hombres que se han vuelto muchísimo más tímidos, muchísimo más reservados, y ya no, ni siquiera intentan salir y exponerse a los riesgos de preguntar a las chicas si quieren salir con ellos y demás. Y por eso, este tipo de productos están, que además, como os podréis imaginar, esta cápsula, por lo que parecía, estaba únicamente enfocada al hombre, no a la mujer, no había una versión masculina de ese holograma. Entonces, se inventan todo este tipo de polladas, por decirlo mal y pronto, para intentar adquirir esas sensaciones de amor. Pero que en el fondo, si tienes un mínimo de consciencia, si tienes un mínimo de respeto por ti mismo también, no vas a recurrir a este tipo de cosas. No puede durar en el largo plazo este tipo de cosas. Pero bueno, aquí cada uno con sus locuras. El caso es que todo esto que acabamos de comentar, los ejemplos que acabamos de ver, el metaverso y todos estos entretenimientos que recurren muchas veces a los estímulos supernormales, nos incitan cada vez más a la procrastinación, a no movernos, a ver todos estos procesos que requieren esfuerzo como algo hacia lo que sentir mucho, mucho rechazo. Siempre nos llama mucho más la atención las vías rápidas y sencillas, ¿no? Cuando nos dicen un truco sencillo, un truco rápido, un no sé qué, en pocos pasos nos llama muchísimo más la atención porque sentimos aversión hacia las cosas largas, hacia los resultados en el largo plazo. Cada vez tenemos menos esa posibilidad de visualizarlos en el futuro porque tenemos un montón de entretenimientos satisfactorios en el presente que podemos disfrutar ahora y no tendemos tanto a ilusionarnos por algo en el largo plazo. Yo cuando hablo sobre resultados en uno o dos años, a muchas personas no les gusta nada tener que esperar uno o dos años mientras hacen esfuerzo para lograr ver resultados en un ámbito. Pero es que los grandes resultados, los que de verdad merecen la pena y los que luego se quedan en tu vida y de verdad son beneficiosos para ti, necesitan esos periodos de tiempo. Y proyectos, por ejemplo, personales que tú puedas tener, lo mismo ya no es un tema de años, son tema de décadas para convertirte en una persona exitosa. Así que no tengamos aversión por esos procesos porque al final son los que merecen la pena. Pero el caso es que, en cuanto a estos entretenimientos, no tenemos por qué rechazarlos como tal, no tenemos por qué calificarlos como algo malo. Lo que tenemos que calificarlos es como algo con lo que tenemos que tener cuidado porque están diseñados para incidir sobre nosotros de una manera determinada para que nos resulten tremendamente atractivos y queramos utilizarlos con demasiada frecuencia, con más de la que debería ser la correcta. Entonces, en este sentido, yo siempre, y esto es algo que aplico mucho en mis sesiones privadas, es concebir los entretenimientos de una forma productiva. Los entretenimientos se pueden concebir de dos formas, a grandes rasgos. La primera, que es la negativa, la perjudicial, es aquella por la que tú recurres a este tipo de entretenimientos porque quieres evadirte de la realidad, quieres evadirte de tus responsabilidades, dejar de pensar, apagar tu cerebro en un momento y poner tu atención sobre algo que te resulte atractivo, que te entretiene y que te mantiene anclado normalmente a una silla, un sofá y te hace procrastinar constantemente. Esta es la forma perjudicial y, por desgracia, es la forma en la que la mayoría de las personas las utiliza, utiliza este tipo de entretenimientos y genera una sensación de estar tirando tu tiempo a la basura. O sea, necesitas apagar mucho tu consciencia para poder utilizar los entretenimientos de esta forma. Y la otra forma, que para mí es la productiva, que para mí es aquella que puede hacer que disfrutes de todo este abanico de entretenimientos, que luego, obviamente, hay obras maestras de cine, las series, hay series espectaculares, videojuegos. Yo soy una persona que le encantan los videojuegos, sobre todo, estilo Dark Souls y este tipo de cosas. También hay una forma de disfrutarlos y disfrutarlos de verdad. y es concebir estos entretenimientos como una recompensa por el esfuerzo que tú has hecho a lo largo del día. Y es la forma en la que no solo los vas a disfrutar de una manera que no te va a robar tu tiempo, que no te va a imposibilitar que tú adquieras un desarrollo en otros aspectos de tu vida, que sabes que en el fondo deberías estar haciendo, sino que además te va a permitir disfrutarlos con la conciencia completamente tranquila, sin que te invadan pensamientos de sabes que no deberías estar jugando este juego, sabes que deberías estar entrenando o sabes que no deberías ponerte un capítulo más, sabes que deberías irte a dormir. Entonces, disfrutarlos de esta manera es la forma en la que yo veo que podemos utilizarlos a nuestro favor en lugar de que sean elementos que jueguen en nuestra contra. ¿Y qué significa esto? Pues simplemente recurrir a estos entretenimientos incluso de forma diaria si nos apetece, no tiene por qué ser algo concreto de un día a la semana ni nada así. Pero recurrir a ellos después de haber hecho lo que sabemos que tenemos que hacer. Y hacer lo que tenemos que hacer no es terminar nuestro trabajo en la oficina y ya está. Ya vimos hace poco en el vídeo sobre que debemos desconfiar de nuestro cerebro que el desarrollo personal, la satisfacción que tú vas a tener como persona depende de que equilibres todos los ámbitos de tu vida que de verdad son necesarios y que de verdad influyen en tu desarrollo y en tu nivel de satisfacción. Y por eso digo que no basta con terminar el trabajo, salir de la oficina o terminar tus estudios si eres un estudiante y ya relajarte. Hay ciertas cosas, hay ciertos aspectos que también requieren que tú les dediques tiempo y les dediques amor a tus hábitos, a tu entrenamiento, a tener una alimentación sana, no tiene por qué ser perfecta pero no dejarte llevar por los ultraprocesados, por la bollería y este tipo de alimentos. Entonces, una vez tú aplicas tu tiempo de forma productiva a este tipo de cuestiones y además suelen ser cosas que además no requieren muchísimas cantidades de tiempo. Si tú lees 10 minutos o 20 minutos, si tú meditas 5 minutos, si tú entrenas, entrenar a lo mejor ya depende del nivel que tengas, pero entre media hora y una hora son cosas que te van a hacer que luego recurras a estos entretenimientos como la recompensa merecida que tú quieres, ya pues suelen ser más por la noche, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo hago todas mis tareas, salgo de la oficina, entreno, hago cosas relacionadas con el canal, tengo sesiones privadas y demás, pero sobre las 8 o 9 y yo ya chapo con ese esfuerzo que suelo hacer y ya disfruto, me pongo un capitulito mientras ceno, me relajo y demás y luego ya me voy a leer porque ya leer ya no es para mí una tarea sino que se ha convertido en un placer. Entonces, esta es la forma en la que deberíamos intentar disfrutar de este tipo de entretenimientos y con el betaverso y todos estos entretenimientos más refinados que están surgiendo, deberíamos hacer exactamente lo mismo y concebirlos como una recompensa a nuestros esfuerzos, colocarlos en el nivel que se merecen dentro de nuestra jerarquía de preferencias y dentro de jerarquía de nuestras preferencias primero deben estar obviamente todas aquellas cosas que nos benefician y que sí, requieren de un esfuerzo, especialmente al principio hasta que coges costumbre, hasta que coges esos hábitos, pero que después no requieren tanto esfuerzo y bastante, bastante más por debajo deberían estar estos entretenimientos porque además cuando tú estás preocupándote por mejorar en ciertos aspectos de tu vida y te expones al arriesgo, viajas, hablas con personas, haces actividades que no son las típicas, que son interesantes, que son emocionantes, ya no vas a sentir que necesitas esos sucedáneos estimulantes que te ofrecen los entretenimientos digitales porque ya los estás viviendo en tu vida real y además esos estímulos que estás recibiendo de tu vida real, esas experiencias, esos recuerdos, esas memorias que luego te vas a terminar llevando a tu tumba, sí que te están mejorando como persona, se te quedan dentro, se te ponen en la piel, se quedan para siempre aquí y te transforman de verdad, te convierten en una persona nueva, yo cada viaje que he hecho, cada persona con la que de verdad he tenido conversaciones realmente interesantes, cada guión que he escrito, cada libro que he leído, todo eso ha terminado conformando la persona que soy hoy y es algo de lo que estoy muy orgulloso de poder concebir y más que de poder concebir, de poder percibir cómo todas estas cosas a las que yo dedico mi atención, que la atención es la moneda definitiva dentro del panorama actual, aquello a lo que ponemos nuestra atención termina por conformar la persona que somos ahora y por eso digo que para mí percibir y ser consciente de que todo aquello sobre lo que pongo mi atención termina conformando la persona que soy y soy capaz de seleccionar con cuidado las cosas sobre las que pongo mi atención y deposito mi confianza es algo que a mí me hace sentir fenomenal y sé que a todo el mundo, a todas las personas cuando empiezan a cuidar estos aspectos de su vida y empiezan a colocar las cosas donde se merecen, sus vidas mejoran radicalmente, la concepción que tienen de ellos mismos mejora y todo se vuelve mucho más liviano, se quitan un peso de la espalda y sobre todo adquieren ese aprendizaje que una vez lo adquieres te va a acompañar para siempre, no va a desaparecer, o sea, ya va a ser muy difícil que apagues tu consciencia y te dejes llevar por un montón de contenido basura o de otro tipo de adicciones porque ya sabes dónde tienes que aplicar tus esfuerzos y depositar tu confianza. Así que a todos vosotros que si habéis llegado ya a este punto del vídeo estoy segurísimo de que os interesan este tipo de temas y estáis luchando y os estáis esforzando por hacer las cosas lo mejor posible para seguir avanzando y no dejaros llevar por todo lo que os rodea sino que queréis, al igual que yo, disfrutarlo de una manera consciente porque esto no es cuestión de ser radicales y rechazar completamente ciertas experiencias sino de poder utilizar esas experiencias como una recompensa y poder disfrutarlas con la mente limpia y con la conciencia tranquila. Os animo muchísimo a que os replanteéis el tiempo y la atención que dedicáis a este tipo de estímulos y tratéis de postergarlos a unas horas más tardías del día ya os digo por la noche y demás y utilizarlos como una recompensa después de haber sido productivos con vuestro tiempo y con vuestros esfuerzos. Así que nada espero que esta reflexión os haya gustado es un tema que me parece que merece la pena ser tratado sobre todo porque vamos a ir viendo que estos entretenimientos y estas distracciones se van a volver cada vez más seductoras van a recurrir a nuestros sentidos y van a intentar embelesarlos para que depositemos nuestra atención en ellos muchas veces sin que nosotros seamos conscientes de este fenómeno de seducción así que por eso tenemos que fortalecernos y aprender a que nosotros somos los que dominamos esos estímulos no esos estímulos son los que nos dominan a nosotros así que bueno como siempre espero que os haya gustado si os apetece os agradecería muchísimo que me dejarais un like que si tenéis cualquier cosa que opinar sobre esto que estoy seguro que tenéis algo lo dejéis en los comentarios que ya sabéis que me encanta leeros y si queréis indagar un poco más en algún aspecto sobre vuestro desarrollo y queréis tratarlo de forma personal conmigo ya sabéis que podéis solicitar una sesión privada a través de mi web laduchafría.com y nada espero que paséis un día estupendo y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo muy grande muchas gracias por llegar hasta el final y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante no dudes en darle a like y suscribirte nos vemos en el próximo vídeo